Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos de nuevo a una clase virtual conmigo. Mi nombre es Jesús y hoy recorreremos un poquito juntos la subida y la bajada que tenemos hoy de entrenamiento. Mira, vamos a empezar muy fácil, vamos a dar un poquito de ritmo a las piernas. Primero, escucha un poquito la música, ¿vale? Cuando tienes la música sincronizada, te unes un poquito al manillar, le das un poquito de carga, muy fácil. Vamos, tenemos un pequeño llanito para adaptarnos un poco al esfuerzo, para que empieces con muy buena sensación, con buena energía y que te vayas preparando físicamente, pero también mentalmente. Para el recorrido que tenemos hoy por delante. Tres puertas de montaña, tres subidas. Vamos a intentar trabajar un poquito cada una distintas. Dos llanitos, uno este, otro entre medio del primer puerto y el segundo, y luego un pequeño falso llano donde haremos un poco de trabajo más rápido al nivel de cadencia. Así que hoy un poco sube y baja, un poquito de estar todo el rato, pues eso, subiendo montañas, bajándolas y trabajando. Trabajo sostenido, ¿eh? Tenemos algunos ataques que ahora que subo un poquito la frecuencia, pero bastante, bastante erótica la clase. Vamos a intentar controlar que no nos ahoguemos, solo al final de cada pico, ¿de acuerdo? Sincronizas, vamos bien, va. Mantén, ¿eh? Esa postura relajada, no libres tensión, bracitos. Y luego entonces sonreímos, ¿eh? Y también la clase, va. Va, ritmo que sube hasta 102. Suave, rodando. Suave, rodando. Suave, rodando. Suave, rodando. Suave, rodando. Trabajo, rodando. Suave, rodando. Trabajo, rodando. Música Trabajo, rodando. Teatros queitas, corretas, criptas, Sigue calentando poquito a poquito. El objetivo es conseguir el 65% suave. Recuerda, aún estás en el calentamiento, ¿sí? Ajusta un poquito la resistencia, porque aunque estés en el calentamiento, el ritmo, el ritmo es más suave que la primera canción, es más lento. 75 RPM. Ahí, tú decide. Si quieres, un agarre más central, un agarre abierto, ¿sí? Y aquí prepara, que en esta zona de calentamiento vas a hacer el primer salto arriba, ¿sí? En posición 3, prepara. 3, 2, 1, sube. Ahí, siente ese ritmo. Ahí, ves disfrutando. Sigues en el calentamiento, sigues activando piernas. Ternas. Ahí, ¿lo sientes? Si lo sientes es que vas bien. Si no, tienes toda la canción por delante para acabar de activar. Aún tienes dos minutos y medio para seguir activándote. Recuerda, primera parte de hoy. Cinco canciones, cinco retos por delante. Ahí, sigue, sigue. Vamos a conseguir intensidades altas. Todo lo altas que tú quieres que sean, ¿eh? Yo te invito. Yo te reto. Tú te desafías. Ahí, sigue, 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 sigue conmigo. Muy bien, equipo. Estas piernas, ya las ves activadas, ya las notas, ya las sientes. 3, 2, 1, sienta. Sigues aquí abajo. Sigues. Sigues con ese pedaleo. 75 RPM, si quieres, puedes hacer el último salto arriba del calentamiento. 3, 2, 1, arriba. Ahí. Últimos segundos. Vendrás en el último tramo del calentamiento. 65% seguro que ya las has alcanzado. Seguro que ya estás alineado, alineada para salir, para salir conmigo y alcanzar todos los objetivos de trabajo de esa primera parte de hoy. Muy bien, sigue, 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 sigue conmigo. Aguanta. Ahí, ahí, ya estás activado, ya estás activada. Te sigues acercando a esa zona de trabajo. Ahora empieza la mejor parte. La que te vas a poder exigir un poquito. Recuerda, empezaremos subiendo. Empezaremos en montaña. Ahí, sigue, sigue, sigue. Que acabas. 3, 2, 1, sienta. Ahora sí, empezamos. Mira, mira, prácticamente seguimos misma cadencia. Hidrátate si lo necesitas un poquito. Y empezamos. Tenemos esa primera carga, ¿sí? Iniciamos esa subida progresiva. De momento, quédate aquí, ¿sí? Van a venir algunos aumentos de más para buscar el objetivo. Sigue, sigue, sigue. Prepárate. Que se acerca segundo aumento. Venga, que casi lo tenemos aquí. Segundo de 4. 80-85 el objetivo. Venga, va. Vamos a por él. Búscala. Carga un poquito más. Lo sientes. Posiciona en largo. Sigue la música conmigo. En 3, 2, vámonos. Venga, muy bien. Venga, vamos a por esos 2 minutos finales. 2. Muy bien. 20 más de pie. Solo 20. Aguanta 10. Prepárate para sentarte. En 3, 2, 1. Me siento. Agarra medio y sigue. No lo pares. Venga, nos quedan dos cargas. Solo dos. Minuto 20. Y finalizamos. Primera subida. Venga, prepárate. En 15. Siguiente aumento. En 10. Quédate, eh. Nos quedamos sentados. Pero vamos a por él. Venga, búscalo. Carga. Quédate. Ya lo tienes. Y ahora sí. Venga. Vamos a por el último. Si lo necesitas, búscalo. Carga. Posiciona en largo. Vámonos. Venga, venga. 35 y lo tienes. Muy bien. Síguelo. Aguanta, aguanta. En 20. Muy bien. En 10. Prepara para sentarte y recuperarlo. En 3, 2, 1. Me siento bien. Quita un poquito de carga. Recupéralo. Cuidado, eh. Terminamos este primer puerto. Y entramos de camino a una carretera. 98 pedaladas. Eso es. Aprovecho. Recarga esos pulmones de aire. Recárgate de agua. ¡Suscríbete! Nos encaramos al segundo puerto de montaña, si podemos, un poquito más intenso, es un poquito más corto, pero vamos a intentar alcanzar el 85%, 5% más de intensidad que en el tramo anterior. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, nos vamos arriba, cuando tú quieras. No te olvides de añadir un poquito, zona 2 o zona 3 para arrancar. Sin prisa y sin pausa. ¿Ya es punto de carga? Escucha cómo entra esto con qué fuerza ¡Ahí va! ¡Gardiaco me pone esto! ¡Madre mía! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos trabajando desde abajo! ¡One, two, three! ¡One, two, three! Si le has de quitar un poquito de resistencia, aprovecha ahora Pero prepara que volvemos arriba, ¿eh? Y volvemos a una zona 4. Un poco más exigente. Prepara que volvemos arriba. Subimos un escalón. En cuanto a intensidad hablamos. Zona 4. Añado carga. Ahí va. Venga, menos de 3 minutos y estamos arriba. Sigo, sigo, sigo. Imagina que te están ahí cambiando el ritmo. El que llevas ahí a tu izquierda. Te está apretando. O tú lo estás apretando ahí, lo va a ir. Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Aguantamos, aguantamos ahí. Prepara que sentamos en breve. Mira, asiento. Vamos a por la última embestida. Hemos hecho primer tramo en zona 3. Hemos descansado un poquito. Segundo tramo en zona 4. Descansamos un poquito. Y preparamos el último tramo. Te invito a entrar a esa zona 5. De tu umbral de potencia. Si le has quitado resistencia para recuperar, devuélvemela. Y vamos a buscar más, ¿eh? Vamos allá. Que hablando se me ha ido la... Música. Tienes el golpe de pedal. Añado. Buscamos una zona 5 hasta el final. 55 segundos y lo tenemos. Bajo un piñón más. Clac, clac. Añado. Quizás hemos atacado demasiado lejos. ¿Eh? Pero ya que estamos, lo mantenemos. Es una experiencia que te da la vida. 30 segunditos. Y ya que estamos, ¿por qué no intentar hacerlo mejor? Añado de nuevo. ¡Bajo! ¡Bajo! Venga, entramos en la última curva. 15 segunditos y ya estamos. Va, que coronamos, coronamos, coronamos. Coronamos en cabeza tú y yo. ¡Bajo! Vamos a recuperar en una percepción de esfuerzo. Media, 70%. ¿Eh? Un llanito. A 94 RPM. Hidrataros. Que seguimos, ¿eh? No te relajes todavía. Grupo A. Opcional. Se puede quedar sentado, ¿eh? Grupo B. Conmigo. Hace dos tramos de pie. Aumento. Y arriba. Y abajo. ¿Eh? Hay algunos que amamos el rock and roll, ¿eh? Bien. Sigo. 94 RPM. Vamos. No te duermas, ¿eh? Sigue este ritmo alegre. Volvemos. En 10 segundos. Aumenta un poco más. Y arriba. Abajo. 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 Lo tenemos. Bien. Percepción media. Hasta el minuto. 32, 03. Tres. Tan. Último minuto. Posición frontal. Vamos. Disfrútalo. Sigo, ¿eh? Vamos. Vamos. Vamos a por la segunda etapa. Coge fuerzas. Ya lo tenemos. Nada. 15 segundos. 15 segundos. Y seguimos con una subida progresiva. Progresivamente vamos a volver a subir el pulso. Te cambio el entreno. Esta vez una subida progresiva. cadencia. 74, pasamos a 76. Eso quiere decir que lentamente iremos aumentando el ritmo. Venga, primer aumento. Y vámonos arriba. Sube. Fíjate en las intensidades que te propongo ahora. 85, 90%. Es una intensidad alta, ¿eh? Ahora sí, tienes que ir a por todas. Venga. Venga, yo te iré cantando el tiempo para que puedas regularte a más o menos. Venga. Y en breve nos sentamos. Tres, dos, uno. Me siento y sigo. No toques carga. Nos quedan dos aumentos más. Dos tramos de pie. Eso quiere decir que va a ser más difícil. Que te va a costar más. Vamos a poner segundo. Y arriba. Venga, sube. 15 segundos y me siento. Tira. Tira. Dos minutos y llegaremos al final del bloque. Siéntate. Aguanta. No toques. Venga, último tramo de pie. Último aumento de carga. Nos queda minuto y medio para acabar. Venga, te vas preparando. Piénsatelo. Que ahí lo tienes. Si quieres darle caña. Ahora es el momento, ¿eh? Te vienes. Te preparas. Venga, aumenta carga. Tercero aumento de carga. Arriba. Esto te lleva al final, ¿eh? Estás llegando. 50 segundos. Y habrás terminado el bloque. Venga, sigue. Venga, sigue. 30 segundos. Si quieres un poquito más. Esto ya es cosa tuya, ¿eh? Aumenta si quieres. Ya le he puesto un poquito. Venga. Voy a por todas. 15 segundos. Ánimo. Sigue, sigue, sigue. 3, 2, 1, abajo. Bien. Buscamos un RPM de 90. 95. Fuera. Bien. Operamos. Nuevamente. Y ya estamos. Último bloque. Y fuera. Con lo cual, si en algún bloque te has despistado y no lo has dado todo, esta es tu última oportunidad. ¿Vale? Último desafío. Que también lo haremos combinado. Vamos arriba. Haremos un pequeño bloque dinámico. ¿Vale? 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 Como infinito poder Dios sabe que intento resistir Pero tú me traes más cerca Oh, tengo que estar ¿Me ha pasado aquí? Aquí final Cuatro Tenta segundos Tenta segundos Venga, prepárate Aumentamos intensidad 80-85 Sí, en ese rango Venga, sí ha recuperado Vamos a por la primera carga Carga un poquito Venga, un poquito más Vamos a buscar El objetivo La tienes Aguanta, aguanta Y prepárate Nos vamos a ir Venga, en largo Arriba Venga, solo dos minutos Dos minutos Y finalizas la segunda subida Venga, venga, muy bien Sí, señor Sigue, sigue Muy bien Me siento Aguanto aquí, no quito carga Venga Venga, tramo final Minuto y medio Queda un aumento, solo uno Mantén aquí Esa última carga Venga, depende Depende de ti ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Estás en objetivo? Yo estoy No la voy a hacer Me mantendré tal como estoy hasta la cima Porque la siguiente no recuperaré Es el objetivo que he escogido Aguanto aquí Prepárate Un minuto Venga Si lo necesitas Solo si es así Carga un poquito más Posiciona el largo Prepárate que nos vamos En tres, en dos, en una Vámonos Venga Venga, venga, pisa la música Más o menos Más o menos sesenta y ocho RPM Sigue, sigue Solo treinta Bien Casi la tienes Solo quince Aguanta, aguanta Venga, solo diez En cua En tres En dos En una Sí señor Top Siéntate y si quieres Solo si quieres Date un poco de recuperación Porque vamos a por la última Rápido, sécate Hidrátate Venga, la última Cuatro minutos Vamos a por ello Finalizamos Parte principal De la sesión Venga Si ha recuperado Empezamos Primera carga Cárgala La tienes Venga Primera de cuatro Siéntela Sí Posiciona el largo Y nos vamos En tres En dos En una Arriba Brutal Venga, venga Venga Último esfuerzo Setenta de cadencia Pisa, pisa la música En quince En quince En quince En diez No recuperes No recuperes En tres En dos En una Me siento Agarra de medio y sigo Sigue, sigue Ey, muy bien Venga, dos cincuenta Cuenta Y terminas Vamos a por la segunda Carga de cuatro Cuando te diga En diez Vamos a por ella, va Búscala Un poquito más Venga, venga Siéntela La tienes La tienes Posiciona el largo Vámonos Venga, venga Último esfuerzo Tramo final Dos veinte Sigue, sigue Aguanta diez más de pie Ay, ay, ay Prepara para sentarte Sin quitar carga Siéntate En medio y sigue Aguanta, aguanta Venga, dos minutos Vamos a por las dos Últimas cargas Venga Prepárate Penúltima Carga un poquito más Ah Sientes Posiciona Nos vamos Arriba Venga, venga No me dejes Venga, venga Llegamos a ese tramo final Minuto veinte Y la terminas Sigue Prepara para sentarte No quites carga Venga Siéntate En medio Venga, y ahora sí Último carga Resistencia libre Venga, la que tú quieras Venga, cincuenta y cinco Y terminas Más, más Arriba Aguanta, aguanta Venga Venga Venga, que lo tienes Venga, que lo tienes Solo cuarenta Sígueme Venga Ya ves la cima Vamos No me dejes Solo treinta Sigue, sigue Aguántalo Solo veinte Vamos, solo quince Sí señor En diez Sí señor, en diez Es tuya Tres Dos Una Top Me siento Quito carga Y recupero Bravo Quita resistencia Sigues pedaleando Sigues aún pedaleando No pares de golpe No engañes al cuerpo Y ahí Respira Hemos llegado muy arriba de pulsaciones Enhorabuena Enhorabuena por ese trabajo conseguido Muy bien por tu aportación Siempre Siempre Desafiándonos Un poquito más Lo importante es siempre Llegar un poquito más lejos De donde llegaste ayer Sí, siempre Seguir avanzando Sigues pedaleando Sigues recuperando Bajando esas pulsaciones Aquí, cuando estás recuperando Recuerda que la postura Es igual de importante Los hombros Bajalos Los codos Siguen semiflexionados Y mantienes ese ritmo Esa cadencia La que tú quieras Pero sigues pedaleando ¿Sí? Seguimos bajando esas pulsaciones Y ahora sí Cuando ya empiezas a bajar Llega un poquito de agua Empiezas a secarte Y empiezas A ser consciente de todo lo que has hecho El trabajo conseguido Es el momento De nunca dejar de hacerlo De felicitarte Sí, sigue recuperando Sigue bajando pulsaciones Recuerda respirar profundamente Coge ese aire Inspiras Expira así Sigue recuperando Poco a poco ¿Vas sintiendo? Esas pulsaciones Y ya empiezan a bajar Y ya te empiezas a acercar a ese 60% Parecido ¿Cómo estabas? Bueno, empezaste la sesión, ¿sí? Solo que ahora la sensación es diferente Es de gratitud Es de estar satisfecho Satisfecha del trabajo realizado Así es como te tienes que sentir Y salir Lo más importante Un poquito más feliz De lo que entraste, ¿sí? Últimos pedaleos Últimos pedaleos Así, garantizamos Que todos Podemos bajar pulsaciones Y que volvemos a la calma De manera segura, ¿sí? Ahí, sigue Recuerda desde aquí Si quieres relajar brazos Vete secándote Bebiendo el agua que necesites Sigues pedaleando un poquito más Últimos segundos Ahí vas parando Y empezaremos los estiramientos ¡Buen trabajo! Muy bien Empezamos los estiramientos Rotación de hombros hacia atrás Lentos pero profundos Muy bien, seguimos con hombros Muy bien, cambio Tisco Cambio Muy bien, cambio Muy bien, cambio Vamos a por cuello Muy bien, inclinamos, mirando hacia abajo Cambio Inclinamos Muy bien, cambio Cruzamos dedos, espalda recta, bajamos la barbilla Muy bien, cambio Venga, hacia arriba, estira, estira Hacia arriba, más que hacia el lateral Hacia arriba, así, más, más Muy bien, cambio Más, estira más Muy bien, cambio Venga, cruzamos dedos Doblamos rodillas, espalda redonda Estira Muy bien, retornamos Posición inicial, manos atrás Saca pecho, estira Muy bien Vamos a por piernas Sujetamos el equilibrio con la bicicleta Cuadríceps Muy bien, con cuidado Cambio de pierna Muy bien, con cuidado Vamos a por isquios V manillar o sillín Donde más cómodo estés Espalda recta Peles hacia atrás Bajamos y mantén Cuando notes el estiramiento No abusamos Muy bien Vamos a por gemelos Incorpórate Cambio de pierna Muy bien Incorpórate Vamos a por gemelos En la base de plástico Pien flex Paso al frente Muy bien Paso atrás Cambio de pie Bien Paso atrás Venga Para terminar Tres respiraciones Profundas Vamos a por la primera Segunda Venga Por la tercera Y última Muy bien Ha sido un placer Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!